Señora vidente, he venido a cumplir con mi venganza. Soy la polilla vengadora. Ah, portadoras vuelto, deja que eche un vistazo al aguijón, tanta esencia, cuánto brillo. Y ahora que ya has pasado a un plano onírico, ya estamos listos para tener una lucha contra esta señora. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de El Destello de Radiant. En el que vamos a estar usando la skin de la polilla. Pues aquí lo tenéis, damas y caballeros, ya lo sabéis. Podéis pausar o pasar por línea temporal esta pantallita con las configuraciones de este randomizer. Y nada más que os voy a decir que ya que estaremos usando la skin de la polilla, y la polilla no es precisamente un bicho pequeñito, lo que va a suceder aquí es que nuestro personaje va a ser un poco más grande de la cuenta. Más podremos cambiar nuestro tamaño si es que en algunas tonitas no podemos pasar. Así que demos paso, pues, al capítulo de hoy. Bueno, gente, pues ya estamos de nuevo por aquí, donde lo dejamos en el capítulo anterior de la polilla brillante que está llegando al final de su camino. Y este puede ser el final, un ascenso final, literalmente. Más el otro día conseguimos dash de cristal, así que no es que cambie mucho la cosa realmente. Pero sí que teníamos para hacer lo del palacio blanco. Iremos desde la estación misma. ¿Por qué quiero hacer esto? Pues básicamente, como ya os dije, porque quiero comprobar cómo se le da a Radiance el palacio con este tamaño. Entonces iría a ir a la estación oculta. Y ya que estaríamos por aquí, miraríamos algunas hierbas que nos faltasen. Entonces vamos a entrar y tengo el enemy randomizer desactivado. Únicamente porque aquí hay un enemigo al que nos tenemos que enfrentar, que si no es el mismo, si lo randomiza el enemy randomizer no te deja entrar. Así que vamos a hacerlo directamente tal cual como él es originalmente. Ahí estaba. Bueno, ha sido obliterado. Supuestamente se abre algo aquí. Forma parte del background, no lo vemos. Así que vamos a comprobar qué tal el palacio blanco sin el background. Y comprobemos también que hay hierbas. Questa saber lo que nos darán. Ya a estas alturas me da un poco igual, creo. 65 geo. Ok, sin más. Aquí no está el banco. Qué terrible tortura. A ver qué tal, Radiance. ¿Cómo se te da esto, amiga? Vaya, parece que tiene ciertos problemas. Por supuesto en las zonas donde hay que pasar muy justamente tendremos que reducir el tamaño. Ahí no tendremos más remedio. Capa sombría estaba en el palacio, gente. La otra, vaya cosas. Por la otra me refiero a este duplicado que acabamos de conseguir. Muy bien, 18. De 18 aquí había un buen ítem. La verdad sea dicha. Y aquí tenemos más hierbas. Vamos a ver qué tal. Sellito para el dañito. Me gusta. Vamos a hacer el camino normal. En la medida de lo imposible. Porque yo podría haber ido por arriba con el dash de cristal. Uno de esencia. Otro sinvergüenza que se va rápido. El corte ciclón. Bueno, ya que estamos lo hacemos. ¿Por qué no? Aunque ya lo teníamos por abajo, podría haber ido. Ahora me da algo de miedo comprobarlo. Pero vamos a tirar un momentito para abajo. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que me caiga al vacío y vuelva a amanecer. No sé por qué he dicho eso. Supongo que rimaba y ya está. Y me ha parecido bien. Vale, a ver. Esto ya va a ser complicado. Empezamos a tener menos espacio. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Realmente. Anda, mira donde hay un banco. Y es el de Monomon. Qué casualidad. Más innecesaria. Venga, vamos a bajar. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Vale? Y yo ahora ya podría ascender al primer y bellísimo ascensor. Vámonos pues al ascenso del ascensor. ¿Ves? Aquí ya creo yo que tengo que pasar en modo normalito. Ahí ya no se puede. ¿Veis? Aquí, claro. Había que subir de esta manera. Yo creo que el palacio no va a tener tanta gracia teniendo en cuenta de que realmente necesitamos el tamaño original porque está pensado para eso, ¿no? Pero aquí tenemos 35 hierbas y estos bichos. Vamos a ver qué tal si nos dan cositas interesantes. 200 de hegeo. Vale. El gran corte. Parece que los maestros de Guijón han dejado por aquí sus artes. Y un banco. Se arrodillan ante Radiance. Es bastante sorprendente este hecho. Más tenemos que regresar. Por ahí abajo no hay nada que nos pueda interesar. Yo creo que le puedo dar a la palanca desde aquí. Fíjate. Y hacerme un skip de la hostia. Ah, pues no se puede. Vale. Uno de esencia. Como veis hay cositas. Pero es que ya no son la gran cosa. ¿Qué podríamos pillar? Claro, es que me faltan pocos amuletos, ¿eh? Ya me darían pocas cosas. Bueno, intentémoslo. Tampoco perdemos nada. Mirad cuánta hierba. Hostia, ¿y esto qué? Esto a ver qué tal. Hostia, wow. Complicado, pero se puede, ¿eh? Vale. Ahí está. La posición no se puede. No se puede porque ahí al fondo hay que ser chiquito. Qué complejo, ¿tú veis? Claro. O sea, con el tamaño grande, olvídate de pasar por ahí. Imposible. Ya te lo digo ahora. Cuidado, ahí baja una. Que lo sé yo. Que soy perro viejo. Míralo. Eso sí, ¿eh? Sube la radiance. ¿Habéis visto esa mierda? Bueno, claro. Sube y se da la hostia ahí. Vale. Con ojo. Aquí tengo que hacer así. Vale. Y aquí tengo que hacer. Vale. Bien. Ah, pues mira. Esto en grande se podía hacer, ¿eh? Qué bello de ver. Ah, no. No ha sido bello. Ha sido una mierda. Vamos a tirar así. Solo para esta hierba, ¿eh? Porque aquí no hay nada más. No tiene pinta. Y aquí... Va. Unos pinchos bonitos. Que me han dado un guantacito. Pues me voy radiante. Uy, me he cargado la hierba. Ahí, a saco. Lo cual está bien. Pero claro, esto... Esto olvídate, ¿eh? ¿No? De hacerlo con este tamaño. Sí, por ahí. No pasas ni de broma. Uy, me he caído. Qué guarros. Con ojímetro por aquí. Esta zona de los pinchos. Tú imagínate hacer esto. Si me doy de hostias con el tamaño normal, imagínate. Vale, a ver. ¡Ay! Es que hace mucho que no hago el palacio, ¿eh? Vale, ahí. Muy bien. Esto capaz incluso sea más fácil. Uy, ¿qué? ¿Me dejáis? ¡Qué asco! Decía que capaz esto sea más fácil con este tamaño. No, en realidad no. En realidad no porque la cagas y te hacen bajar ahí abajo de nuevo y te pinchas todo el rato, ¿eh? Mejor lo vamos a hacer con tamaño normal. Lo he intentado, gente. No me podéis decir que no. Y hemos pillado un tremendo atajo por aquí. Así que, bueno, la zona de arriba me la voy a saltar. Tal que así. Habéis visto, ¿eh? No os lo esperabais. Más me he dejado una hierba en algún lado. Bueno, no pasa nada. ¿Tienen algo ustedes? No tienen nada. Esta hierba es una mierda. Por aquí sí que tengo que hacerme super minion. Bueno, no super. Pero de tamaño normal. ¿Qué ha pasado, tío? Esa sierra guarra ha tardado más en venir, ¿eh? Eso es más rano lo que me acaban de hacer. Venga, bajamos. Vale, fuera este. Y primera palanquita dada. Pero es que no veo que me estén dando más hierbas. Ni más mierdas. Y como de todos modos ya no buscamos nada muy concreto, damas y caballeros, vamos a dejar el palacio blanco, ¿vale? Porque ya hemos visto un poco cómo va. No es la gran cosa. No nos quedan muchos ítems por pillar. Así que vamos a hacer el objetivo que me faltaba, ¿vale? Para este randomizer que era irnos. Donde la vidente entregarle los 2.400 de esencia para que se vaya para siempre de la existencia. Señor evidente, he venido a cumplir con mi venganza. Soy la polilla vengadora. Ah, portador has vuelto. Deja que echa un vistazo al aguijón. Tanta esencia. Cuánto brillo verdaderamente. Eres el portador con el que me tribo tanto soñado. Vaya, como que soy la misma radiante, ¿eh? Venga, vete de aquí. Pírate, no vuelvas. Y ahora que ya has pasado a un plano onírico, ya estamos listos para tener una lucha contra esta señora. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué narices es eso? ¡Es una polilla marrana! ¡La madre que me parió! Vale, bicho modeado, ya lo veis. Yo no sé si enfrentarme con este tamaño. ¡What the fuck! Esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Qué me está haciendo rayacos? ¡Marrana la polilla! Ven aquí, ven aquí, niña. Bueno, primer intento fallido completamente. Pero yo es que... ¡Joder! ¡Hostias! ¡Si, hombre! Niña, na, eh... Nos vamos a poner un tamaño normalito, ¿eh, gente? Para esto. Vaya tela, que... ¿Hola? ¿Quién es este que ha salido aquí un NPC nuevo? No lo conocía. ¿Nos encontramos de nuevo, amigo viajero? ¿También ha sido picked up? Es como coger, ¿no? ¿Abducido? No sé, en este caso es que no sé qué quiere decir en este contexto. ¿También ha sido, yo qué sé, absorbido? Lo que sea. ¿Por lo evidente? No entiendo nada. No entiendo en este contexto qué me está diciendo. Dice que se ha como desmayado en la cumbre, ¿no? En la corona de Hallowness. Donde está lo de Radiance, de hecho. Que hemos estado ahí, porque a nuestra estatua hemos ido. He ido espesamente. Y que por lo tanto no se ha percatado de la criatura que estaba escupiendo cristales a través de la oscuridad. Ah, y que alguno de esos cristales lo ha empujado aquí abajo. Vale, me está explicando cómo ha llegado aquí, ¿no? Un bicho estaba en la cumbre de cristal y pues simplemente un bicho, un cazador de cristal lo ha tirado aquí. Menudo crimen. Ya aún así tienes que concentrarte para escucharlo o algo así. Tal vez necesite descansar aquí un rato y esta señora me ha dado alguna literatura para que no me aburra. ¿Te importaría escuchar? Justo acabo de cavar algo. Vale, claro. Yo supongo que esto es cuando la vidente no la hemos echado. Nosotros es que hemos echado la vidente. Teóricamente aquí debería estar la vidente, ¿no? Las raíces susurrantes son raíces de sueños que nos dan esencia, ¿vale? Están por todo Hallowness. Usa el aguijón onírico para cortar a través de sus inmaduras raíces que van a crecer. Bueno, si recolectas las semillas, ¿no? Me está diciendo cosas que ya sabemos, así que vamos a entrar a la lucha. ¿Qué es para lo que hemos venido? Y me dice flowers, ¿eh? Vale, hola, vidente. Ahora no hay música. Hostia, ¿cómo están...? ¿Por qué no hay música ahora? Cuidado, cuidado. Vamos a hacer así para evitar daño. Bien. Hostia, vaya ataque de Hollow Knight que se ha marcado la tía, ¿no? Bueno, yo la verdad que es... No sé, ¿qué está pasando? ¿Pero cómo tienes tanta vida tú, pedazo de pedorra? Ya, yo es que, claro, al ser un boss nuevo, no me sé los patrones. Ahora sin la música me ha rayado un poco, también te lo tengo que decir. Y no sé si voy a ser capaz de vencerla, ¿eh? Te lo digo de verdad. Me voy a hacer de tamaño gigante en realidad porque voy a intentar evitar... Cuidado todos los daños que pueda. Eso me saca dos de vida, ¿eh? Vidente, muchacha. A ver, aprovecharé mi tamaño y que tengo tanto alcance para pegarle así a saco porque parece que vuelo... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué es eso? Oye, que no haya música me raya. Ya, ¿se me ha bogeado o algo? A ver, gente, creo que la build podría estar tal vez un poco mejor, ¿eh? Tengo que decírtelo. La forma de un me podría ayudar bastante en esta empresa. Vamos a quitar esto y vamos a poner esto de aquí. El aguijón rápido me consume tanto que tal vez no sea tan worth. Especialmente... Yo el aguijón rápido me gusta cuando soy frenético con el bicho porque sé lo que va a hacer, ¿vale? Pero si no me conozco los patrones no los estoy usando mucho y es un coste demasiado elevado. Equiparemos el Crystal Master también para tener más velocidad de movimiento. La piedra de chamán creo que puede estar bien y el Snail Soul puede estar bien. A ver qué tal son estas cuchillas en plan lento. Vale, no es tan mal. Y curarme... No me curo muy rápido moviéndome, ¿eh? Con lo del Crystal Master. Vamos, que no tiene ninguna sinergia con la forma de un. Pero la forma de un nos puede ayudar bastante, ¿eh? Porque tengo la concentración profunda. O sea, que necesito moverme un poco, ni que sea, para evitar el daño. Venga, señora. ¡Uh, me muevo mucho! ¡Uf! Y esta tía es muy rápida también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pegado ahí? ¿Esto me pega? Ah, o sea, las bolitas oníricas que hay ahí me pegan. ¿Esto es nuevo? No, no, esto... No, no puedo. La forma de un me la tengo que quitar. No me sirve de nada. Y el Crystal Master me está liando, que flipas, ¿eh? También fuera... No sé qué hacer con estas dos muescas. Tal vez podamos hacer lo siguiente. Sacrificar un poquito de vida máxima, ¿vale? Y ahora con las tres que tengo me pongo esto, ¿no? Y me curaría rápido dos vidas. No, en realidad me curaría a la velocidad normal dos vidas. Vale, ¿qué tal así? Recupero las vidas, ¿vale? Me pongo un par de azules. Y me llevo, pues, como tradeo daño, me llevo esto, ¿no? Las espinas de agonía, ¿qué os parece? Yo creo que puede estar bien. Vamos a probar así. La vidente es un poco más rana, ¿eh? Te lo tengo que decir. Venga, señora. Cuidado. Es que me hace un salto ahí que no tiene ningún sentido. ¿Por qué pegas así? A ver. Cuidado. Vale, voy a hacer un saltito desolador aquí. Uy, se me ha girado. A ver, es que no sé qué está haciendo, tíos. Y quiero... Pero, ¿por qué te giras? Vaya, vaya... Me está deseando que flipas la guarra. Pero, ¿por qué me sacas dos de vida? Venga, señora, toma. ¿Y ahora qué es esto? No entiendo. Si la tengo cerca, no puedo luchar cerca de esta tía. Pero mira, está marranada. ¿Qué cojones? Nadie, ese ataque es una locura, ¿eh? A ver, yo no la veo tan complicada como el ancien áspido. O sea, no sé por qué me está dando problemas esto. No lo veo tan difícil, la verdad. Venga, señora. Venga, vamos a hacer así. Lo que tal vez pueda ser... ¿Cómo me has dado ya arriba? Cuidado. Nada, es que me da igual. Siendo tan grande, no puedo luchar contra esta tía con este tamaño. Vale, y ahora me como yo una de las esencias esas y me exploto. Bueno, es lo que hay. Venga, señora, vamos allá de nuevo. Lo mismo es que tengo que mirarle los patrones, ¿vale? Y ser... Cuidado. No, el puto rayo ese es una locura. Es una puta locura. Que no me he esquivado ni uno. ¿Colega? Nah, ya estoy a la mierda. Voy a cambiarme la build. Estoy flipando. No me gusta, no me gusta este boss, gente. No me gusta. Esto no me sirve de nada. Esto no me sirve de nada. Vamos a ponernos de nuevo el corte rápido. Y las vidas extras otra vez. Yo que sé. Yo que sé, gente. Yo que sé. Vale, venga. Vamos allá. Señora. ¡Uy, qué guarra, tío! Ese salto de mierda que me haces ahí. ¡Ojo! Vale. ¿Por qué saltas cuando salto yo? Esto es un poco tradeo de daño, ¿eh? El primer que acabe. Cuidado. Ok. Ese rayo no se puede esquivar con el salto desolador, ¿eh? Me he dado cuenta ya. Qué marrana que es, tío. Si es que no me sé esquivar esos tres rayos. ¿Vale? ¡Ojo! Bien. Yo creo que tengo... ¡Hostia! Qué marrana, tío. Pero es que salta donde voy a estar yo. ¿Cómo me ha dado ahí? Ese hitbox un poco mierda, ¿eh? Vale, cuidado. El rayo. Es que no sé hacia dónde lo va a hacer. Vale. Ahí me lo he esquivado. Sí. Bueno. Y se me cae encima luego ella. No sé. No entiendo las animaciones. No entiendo los patrones. No entiendo nada. Venga, señora. Voy a hacerte así. Vale. Ok. Esquivo daño. ¡Ojo! Nah. Es que... Tienes muy poco margen, ¿eh? Cuidado. El rayito. No me esquivo ni uno de los tres rayos, ¿eh? Entonces me está... Joder. ¿Quieres dejar de saltarme encima? Pedazo de guarra. Que no he pillado los putos patrones de esta tía, te lo juro. ¿Ahora qué haces? Creo que me está rayando que no tenga música, ¿vale? Ese es solo que me raya. Venga. Hola. ¿Me lo explicas lo que acabas de hacer ahí? Pedazo de guarra. ¡Me lo veo! ¿Vale? ¡Ojo! Parece que no me da ahí. Muy bien. Vale. Yo creo... Claro. Es que si evito los putos rayos... ¡Hostias! ¿Me lo has hecho como muy ins? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahora? ¿Qué? ¿Pero qué dices? No, no, no. Tengo que matarte ya. ¡Cuidado! ¡Muere, muere! ¡Oh! Me la he cargado. Me la he cargado. Pero... ¿Por qué me apuntan estas mierdas aún? Toma. Vete de aquí. Vete. Nunca olvidar. Me siguen apuntando... Ah, claro. Porque soy grande, ¿no? Ponte tamaño normal. No sé qué tengo que hacer, gente. Pero... Vale. Esto ya no me pega. O sea... ¿Pero qué pasa? Se ha quedado bugueada. A ver. Así como vos... No me ha molado demasiado. Pero bueno. Le hemos dado su merecido, ¿eh? Me ha sacado los colores en algún momento, ¿eh? Las pedorras estas. Por aquí me cago en la leche. Sí. Está como... Vale. El árbol está brillando. ¿Será que tengo que leerle la mente al árbol o algo? Es que no sé qué tengo que hacer, de verdad. Bueno. Tal vez lo que esté pasando aquí es que este mod no permita que la polilla radiante venza a la polilla, evidente. ¿Vale? Puede ser. Pero está como viva. Vamos a ver. Si yo hago kill all, ¿qué pasa? No me... No me... No la mata. ¿Y yo cómo salgo de aquí? Que tampoco sé salir. O sea, ¿qué ha sido esto, gente? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Por el tamaño, tal vez. A ver. Lo voy a intentar de nuevo. ¿Vale? Para ver qué pasa. Mira el rayo de los huevos. Ya empezamos. Es que no sé qué hacer. Ahí no me da tiempo a hacer nada. O sea, son seis vidas que me saca por la cara. Anda ya a la mierda. Vaya voz asqueroso. Nah, este voz... Este voz es un mierdón. Es un mierdón. Hay voces modeaos muy buenos. Este no me lo parece. Y lo de que me la haya cargado una vez y se haya quedado bugueada, asumo que es por lo mismo que sale este bicho y me habla de la vidente estando aquí al lado cuando ya no está porque la he mandado a paseo. Seguramente por eso esté bugueada, ¿no? O sea, como ya la ha mandado a paseo, la que hay aquí no puede... ¿Sabéis? En fin, un poquito un final de serie un poco raro, ¿vale? Por este voz. Yo quería dar la sorpresa, pero no ha sido un voz que me haya dicho demasiado. Ya os lo digo. Hay voces que te dejan satisfacción al vencerlos. E incluso de los modeados. Esta no. Esta... Por la falta de música, se ha bugueado la música. No sale. La primera lucha sí había. A partir de ahí, adiós música. ¿Por qué? Sus patrones excesivamente injustos que te obligan a hacer un tradeo de daño. Es decir, te tengo que matar antes de que me mates tú. Al menos en mi caso, si le echase más horas, porque tampoco me apetece porque no es para tanto, ¿no? Habéis visto que yendo un poco a saco me la he llegado a cargar una vez. O sea, de momento, gente, la serie de La Polilla llega a su fin. La esquina ha estado bien, pero por los problemas de background. Se buguea y aparece, desaparece. Eso está mal. En ese sentido no me ha gustado. Por lo demás, si no tuviera este brillo, ¿veis? Cuando se hace grande La Polilla tiene más brillo. Cuando se hace pequeña, ¿veis que está todo más oscuro? Si no tuviera este brillo, no se buguearía el background y estaría mejor. Así que la verdad, pese a haber sido el último capítulo a este uno satisfactorio, porque encontramos el Dice de Cristal ahí, súper de sorpresa, y me hizo ilusión. Lo cierto es que tenía ganas de que se acabase este randomizer solo por los problemas de background. Porque igualmente quiero volver a poner el background, porque es muy bonito el background de... de este juego, porque no quiero volver a tener estos bugs, ¿vale? De que es que me marea un poco, que aparece el background a veces y luego desaparece. Me da asco, sinceramente. Por lo tanto, gente, lo dejamos por aquí. Lamento estos fallitos que haya habido. Es cosa de la skin, yo no tengo mucho a hacer con eso. He intentado evitarlo lo máximo posible, pero bueno, es lo que hay. El próximo día ya, pues a estas alturas habréis visto una encuesta de comunidad, y en el próximo vídeo habremos empezado ya un nuevo randomizer. Así que dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Paz y uve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!